La pandemia por el COVID-19 nos ha mantenido en casa con nuestra familia. ¡Aprovechemos esta oportunidad para convivir! Así que este fin de abril, recuerda que seguimos siendo peques. Y dale derecho a mis derechos. No porque estemos en casa significa que no puedes ser divertido. Las niñas y los niños siempre tendremos derecho a divertirnos y a ser felices. Dale derecho a mis derechos, sin fines ni nada. ¡Gracias!